Telerama Sinarm dedica sus esfuerzos a mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y también sus familias a través de programas socioeducativos, recreativos y de inserción laboral. Y entre sus actividades de diciembre visitan empresas amigas con un interesante pesebre y un show de baile. Bailan muy bien. Telerama fue parte de este recorrido. Vamos a ver. Telerama vivió la Navidad gracias a la visita de jóvenes estudiantes de la Unidad Educativa Fascinarm, quienes realizaron un nacimiento viviente que conmemora la llegada del niño Jesús. Esto se viene realizando año a año. Todos los años hacemos esta actividad. Los estudiantes de esta manera hacemos que lleven un mensaje navideño a instituciones aliadas a Fascinar, instituciones que durante el año han colaborado con nosotros. Entonces, 17 estudiantes están aquí. En el acto se plasmó la visita de los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, que les hicieron la entrega de regalos de gran riqueza simbólica, oro, incienso y mirra. Desde inicio de año se van preparando los estudiantes. Primero se hace un casting con los chicos mayores para ver cuáles tienen las habilidades, y los movimientos para el tipo de baile que se va a hacer, se va a presentar. Entonces, depende de eso, de cada salón se cogen unos tres chicos. Luego del nacimiento, los niños y niñas del cuerpo de baile de Fascinar demostraron las habilidades adquiridas tras varios meses de trabajo, a través de coreografías que al final fueron compartidas con todos los presentes, quienes fuimos retados a bailar. Pero por las imágenes no nos fue tan bien. Momentos divertidos y amenos que terminaron con un hermoso saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!